Oye, ¿has pensado tú, Denise Dresser, en ser candidata independiente a Ciudadana rumbo al 2018? Mira, todos los días me lo pregunto y me lo preguntan. La única razón que me motivaría a hacer eso es... Estaba sentada en el auditorio escuchando al grupo interdisciplinario de expertos sobre Ayotzinapa hablar de las 20 recomendaciones que dejaban tras de sí, que trascienden a Ayotzinapa, que tienen que ver con Estado de Derecho, que tienen que ver con independencia de los fiscales, que tienen que ver con el combate a la corrupción. Y yo pensaba, ¿quién va a coger esta bandera? ¿Quién va a empujar estas causas? Carajo, si nadie las empuja, pues me voy a tener que lanzar al ruedo y no me voy a quedar de otra. Me voy a tener que lanzar al ruedo y no voy a quedar de otra. Bueno, Bueno, ¡Gracias!